Tuvimos dos hechos, fue expulsado Cueva y luego se lesionó, a los dos o tres minutos se lesionó Carrillo. Estuvimos con nueve jugadores durante varios minutos, de lo cual Gareca no se dio cuenta. Y entonces ahí nos metieron dos o tres goles. Exacto, le dieron vuelta al partido. Pero hasta ese momento el Perú tenía un equipazo y jugaba bien con esos jugadores. Con esos jugadores que se supone que son indisciplinados o que no tienen el compromiso. El Perú jugaba muy bien y había jugado... Entonces de pronto se produce ese quiebre y claro, después ya, no sé, se trata de forzar a Farfán para que juegue contra Venezuela. Exactamente. Entonces, no es que los jugadores sean indisciplinados o algo falló, hubo una circunstancia, un accidente, digamos. Pero era para recuperarse de eso. Chile, que es el rival de hoy, en la Copa América del año anterior, no esta, sino el anterior, tuvo un incidente grave con Vidal. Entonces, cierta parte del público decía, no, hay que sacar a la manzana podrida. O sea, Pablo dijo, no, este tipo me sirve, después ya veré cómo lo arreglo. Pero yo no me voy a poner, en un caso de doble moral, a ver si lo saco, no, el tipo me sirve hoy. Y San Pablo dijo, bueno, este tipo se queda. Y Vidal es claramente, y Sánchez y otros jugadores en Chile, son jugadores difíciles, son jugadores complicados. Claro, han ganado la Copa América, pero ellos saben que es la estructura de su equipo, la columna vertebral. Entonces, ven la forma de solucionar puertas adentro de sus temas. No se hacen harakiri. Esa experiencia ya la habíamos tenido nosotros en la eliminación, no sé si fue la pasada o la anterior, en que estos jugadores que llegaron tarde a la concentración y que fueron sacados del equipo, Farfán, Pizarro, de los mejores, igualmente, a los mejores lo sacaron durante no sé cuántas fechas, con lo cual perdimos, por supuesto, la eliminatoria. Ya teníamos la experiencia de haber cometido un error de esa magnitud. Lo que me pareció muy, muy resaltante, la verdad que increíble, inverosímil, es cuando arranca poco antes, antes de la eliminatoria, en el proceso cuando se inicia con Gareca y con Oblitas, yo no pude entender cómo Gareca no estaba informado que los jugadores de la selección peruana había que traerlos del avión a la concentración. O sea, había que traerlos directamente a concentrar, rígidamente, horas para ver a la familia, poner las reglas claras. No, dijo Gareca, para congraciarse con los jugadores al mismo estilo Oblitas. No, muchachos, tienen libertad, hagan ustedes lo que su criterio diga. No, no les puedes decir criterio a los jugadores peruanos. Les tienes que decir, hermano, entras a las 8, te vas a las 10. O sea, estas son las horas y estas son las reglas de convivencia. No libre albedrío. Entonces, cuando comenzó a perder el equipo y cuando ya quedó fuera contra Uruguay, listo, me borro de estos tantos que no hicieron caso a las supuestas reglas, y me borro y pongo los jovencitos. Y claro, cuando uno pone jóvenes, no pierde, pues. Porque los jóvenes significa, es el motivo para decir, estoy trabajando para el futuro. No es verdad eso. Pero uno pone jóvenes y resulta que en este partido tan importante contra Chile, pone a Lobatón, que es un hombre que tiene 30 y tantos, que todo ya... Para sacarlo al minuto 34. Claro, claro. ¿Por qué lo sacó en el minuto 34? La alineación fracaso. ¿Por qué lo puso para sacarlo en el minuto 34? No, la alineación hoy día fracasó claramente, ¿no? Pero también es cierto que ante la carencia de jugadores, que él mismo decidió que ese era el camino. Bueno, ese fue el camino que tomó. Y yo lo que he percibido, Jaime, en el último tiempo es que, bueno, hay una apología de la garra y el compromiso, como si esto se resolviese así. La gente de repente, muchos no entienden, pero esto no se resuelve con garra y compromiso. Esto es un tema de aptitud, de calidad, de desequilibrio. Es decir, son jugadores que vienen de ligas importantes, de jugar Champions League, de jugar torneos importantes, competitivos. Los tienes que congregar. De repente, no para titular, pero los tienes que tener en el momento exacto y convencernos de tu idea. Yo creo que claramente Areca no nos convenció de nada. Esa es mi lectura. Y bueno, entrando al partido hoy, creo que nos ganaron largas. ¿Puede decir que cuando Farfán ha jugado por la selección peruana en los últimos tiempos, ha jugado sin compromiso? Y ha rendido. Pero ha jugado con un compromiso tremendo. El tipo se corría a la cancha. Exactamente. Por favor. No, lo que pasa es que este es una... Carrillo es un hombre más bien de puro carácter, digamos, más bien, tal vez de pecho frío. Distinto, pero talentoso. Pero muy talentoso. Exactamente. ¿Qué te importa que sea? Así es. Claro, convencen, ¿no? Puertas adentro, cierran tus problemas, arreglal, arreglal. Para eso es un gerente. Así es. El gerente no está para votar, está para arreglar para que esto camine. Bueno, finalmente es el camino que tomaron, ¿no? Y entrando al partido de hoy, yo creo que hoy Chile nos pasó por encima, ¿no? En el resultado no, pero en el juego nos dio unos sopapos. Y yo decía, yo justo estaba mirando el partido y decía, Cueva y Guerrero, ¿qué son los que pueden estar? Si así tuviésemos Farfán, Carrillo, otros jugadores chiles, es otro partido. O incluso en ese partido pones a Beto de Silva desde el comienzo, o pones a Benavente, pero no a Irving Ávila y a Lobatón. Sí, es verdad. ¿Qué es esto? Que no estuvieron en la Copa América, supuestamente en la Copa para darle forma al equipo. Lo de Garca también ha sido, ya entrando en otro rubro, una sucesión de incoherencias, ¿no? También ha sido, tipo que ha dicho A, ha hecho B, después ha tenido contradicción y ha tenido muchos problemas ahí también, ¿no? Innegablemente, innegablemente. Ahora, también es cierto que el fútbol peruano no genera una masa crítica de buenos jugadores, ¿no? Hace tiempo que no genera una cantidad importante de buenos jugadores. Y esto tiene que ver ya con la organización del sistema del fútbol, eso requiere la reforma del fútbol. Sobre eso no se discute y es bien difícil hablar de eso, porque es bien difícil invitar a... Yo quería hablar, por ejemplo, con Pizarro, porque Pizarro vive en Alemania y conoce la organización del fútbol alemán. Podría dar una asesoría acerca de cómo, no sé si se puede aplicar lo de Alemania acá, pero, digamos, qué cosas son, qué hacen los equipos, cómo las municipalidades distritales, qué papel juegan, cómo se organiza desde la infancia el tema, en fin, no sé. Yo tengo una óptica, yo lo conozco el tema por dentro incluso. Si yo recibo como club nueve millones de soles para manejar en un año, yo no me reventaría nueve millones de soles en jugadores. Yo diría, ¿sabes qué? Vamos a invertir en esto, vamos a invertir en menores medio millón y va a quedar para el club un millón y medio de soles anual y en tres, cuatro años tenemos una cancha propia. Nadie tiene una cancha propia, salvo alguna excepción como la U, que no se sabe si lo venderán. Alianza, que tiene una cancha y un auxiliar, que es muy poco para lo que es Alianza, Cristal, que es una empresa privada, y ahí dos, tres más, para de contar. Es inaceptable que en tantas décadas, tantas décadas, se haya despilfarrado la plata, se haya usado tan mal la plata y se pagan sueldos, se paga más plata que en Portugal, en Perú. O sea, la liga portuguesa paga menos que Perú. ¿El sueldo topo? ¿Paga menos en qué? En Portugal, salvo los tres equipos grandes, los suelos llegan a un tope de 8 mil euros, por ejemplo. En Perú se pagan 14, 15 mil dólares. Y Perú no pasa en una fase de Copa Libertadores. Entonces, hay un contrasentido. Si yo paso de fase, listo, págame lo que tengo que... Invierte, paga, si tú quieres. Pero ni siquiera eso. Entonces, ¿por qué no invertir en infraestructura? Pero es que nadie lo ve así. Todo el mundo recibe un millón, dos millones, tres millones de televisión y se los revientan completitos, completitos. No queda un sol para el siguiente año. Entonces, es una cosa vergonzosa. Entonces, ahí yo detecto que hay un problema grave. Si hubiesen gerentes, gente realmente que tenga la personalidad de decir, miren, el presupuesto baja de medio millón de dólares a 200 y esos 300 los voy a invertir, ya es otra historia. Porque en un tiempo determinado puedes comenzar a aspirar a tener campo propio, casa propia, un terreno. Bueno, entonces, los clubes tendrían que pensar, tendrían que funcionar como empresas privadas que invierten para, digamos, en el futuro poder tener más utilidades para crecer. Pero Jaime hay que ser un genio para esto, digo yo. Bueno, por lo menos tendrían que ser sociedades anónimas los clubes. Y no lo son. Por lo menos sensato, por lo menos gente sensata, ¿no? Por lo menos gente sensata que pueda... Si tengo 10 no me voy a reventar 11. Pero, digamos, la estructura institucional te ayuda. Pues si tú eres una empresa, propiamente dices, eres una sociedad anónima, entonces estás obligado a una serie de procedimientos y cosas que te obligan a ser serio. Y yo no entiendo cómo Alianza Lima no se ha convertido, o la U, no se han convertido hasta ahora en sociedades anónimas. Entonces, no se sabe. Hay unas administraciones temporales que van a ser eternas. Exactamente. Una ley que no tiene ni pina y cabeza. ¿Qué régimen es ese? Que no ha ayudado en nada. Bueno, salvo para salvarlos nada más, ¿no? Salvo para salvarlos. Finalmente, yo veo un círculo vicioso. Y veo que sí se puede mejorar. Pero para eso hay que estabilizar el mercado. Yo creo que el tema pasa mucho por el mercado. Pero para manejar el mercado con estabilidad, con responsabilidad, como tú dices, tendría que entrar a una sociedad anónima. Pero fundamentalmente gente que entienda el tema y esté dispuesta a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo pagar 100 por este jugador. Yo puedo pagar 20. Bueno, pero para eso tendrías que tener una sociedad anónima con unos propietarios, unos accionistas, que como han metido plata en el asunto de verdad, entonces se preocuparán de tener el mejor gerente para que hagan las mejores inversiones y para que las barras bravas no destruyan la ida del público al etcétera, etcétera. Jaime, Vallejo es una sociedad anónima. Y Vallejo es el que más paga, por ejemplo. Entonces, no es una garantía ser S.A. para tener una buena gestión. Yo creo que la... No, garantía absoluta no. Pero, digamos, no es la única S.A. que hay. Y sin embargo uno revisa esta S.A., que es su propia plata, que la manejan ellos y nadie tiene por qué fiscalizársela, pero te das cuenta que siguen el mismo mecanismo. Crecen poco, gastan mucho y uno dice, no entiendo cuándo quieren crecer. Que deberían estar en la bolsa. Si estuvieran en la bolsa tendrían un gobierno corporativo transparente y todo lo demás y habrían, en lugar de ser los... Tendrían un montón de socios, pero no socios del club, sino socios accionistas en la bolsa. Claro, podrían vender sus propias acciones más adelante. Así es, así es. ¿Cómo se hace en Europa? Yo ahí, por ejemplo, compraría acciones de Alianza Lima si fuera así, pero tú crees que voy a hacerme socio de la Alianza Lima, porque uno no sabe en qué va a cagar mi plata. Esa es la noticia de la noche, creo. Si hubiese acciones, compraría a Jaime acciones de Alianza Lima. Es una manera de hablar, ¿no? Pero para ilustrar, digamos, el tema. Pero no es un asunto perdido, Jaime. Yo no veo que Perú sea un asunto perdido. Yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que ha habido tanto tiempo, estamos en tanto tiempo en el círculo vicioso, que no veo tres, cuatro líderes que digan, ¿sabes qué? Yo voy a actuar de otra manera. Si los demás no me siguen, bueno, pero yo actúo así. Soy serio, responsable, intento crecer en infraestructura que después de décadas, de décadas, insisto, los equipos como Alianza, por ejemplo, tienen su cancha principal y su cancha alternativa, que está a la espalda de la principal en el arco norte de Matute. O sea, ¿te puedes creer que Alianza Lima, de más de 115 años, no tenga 20 hectáreas? O sea, es inaceptable. Bueno, pero se suponía que la federación iba a exigir, para el año pasado, creo, que iba a licenciar a los clubes. Sí, el próximo año se lo hará, supuestamente. Entonces, te dan tu licencia como club para poder participar en el campeonato, si es que tienes cancha, si es que tienes una serie de cosas. Esa decisión que ya se tomó hace no sé cuánto tiempo, se postere y se postere cada año. Sí, totalmente. Entonces, así habría que hacer para que el primer año haya solo tres equipos, pues. El segundo año ya serán cuatro. O sea, lo que cuesta. Pero algún día tiene que imponerse... Es verdad, coincido contigo. Sí, en ese aspecto hay que ser manudura, porque estamos, insisto, en el círculo vicioso y esto nos va a mejorar. Yo veo una casta dirigencial que no tiene ideas, no tiene imaginación, que está más preocupada en lo inmediato y no estamos viendo el futuro. Y el futuro se tuvo que haber visto hace 30, 40 años, y no lo hemos visto. Y no se puede jugar, pues, con el espíritu nacional. De alguna manera, esto es la identidad, digamos, el orgullo nacional es importante, el equipo de fútbol nacional es importantísimo. Hoy me apenó que no compitamos. Es posible no llamar a los mejores jugadores. Esto es casi traición a la PAC. Bueno, no quiero exagerar, pero en fin. Hoy me apenó, Jaime, que no compitamos. Eso me apenó. Porque se puede perder. En el deporte se puede ganar y perder, hay que aprender a perder. Pero hoy no compitimos. Pero compite con lo mejor que tienes. Exactamente. ¿Por qué regalas tú las de los partidos? ¿Qué es esto? Estoy de acuerdo completamente. Yo no lo puedo entender tampoco, pero bueno. Bueno, Erick, muchísimas gracias por tu participación. Ojalá, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Jorge Baca Campodónico, ex ministro de Economía. Tiene una propuesta.